Bueno, prometimos hablar de la economía de tu bolsillo, estaba con Esteban Raffaele. Bueno Esteban, este cepo, ¿cuáles son las claves? Guillermo, bueno, ya lo sabemos todos, digamos, desde esta madrugada. Sí, ya es como que son este tipo de novedades que no te terminan de sorprender, que es como que tan anunciadas y reiterativas. Bueno, tenemos una nueva restricción en la compra de divisas, nuevos controles de cambio. Se veía venir esto. Se veía venir, no preveíamos que iba a ser con esta dureza. O sea, 200 dólares por mes es el nuevo límite que se puede comprar para dólar ahorro, para atesorar divisas de manera legal, digamos, por el mercado de cambios formal. Estos límites van a operar, como te decía, para lo que es ahorro, 200 dólares, de los cuales 100 pueden activirse por ventanilla. O sea, en efectivo, el tope de 200 es para ir por home banking o por transferencia. No son acumulativos, o sea, no puedes hacer 200 más 100. Sí, es como mucho 200, de los cuales 100 los puedes comprar por ventanilla en efectivo. Y te explica que si en 5 meses no hice una transferencia, se me acumulan y tengo 1000 dólares. No, no significa. No, no. Y algo que es muy importante también es, este límite rige a partir de hoy, pero si vos compraste en lo que va a octubre más de 200 dólares, bueno, no puedes comprar tus 200 dólares en lo que queda de este mes, y se te va a abrir de nuevo la ventanilla a partir del 1 de noviembre para la compra mensual del mes que viene. Esto no afecta, en principio, lo que tiene que ver con turismo y con el uso de la tarjeta de crédito para pagar gastos en dólares. Si vos tenés una suscripción a algún servicio en dólares, lo vas a seguir pagando sin ningún tipo de problemas con tarjeta de crédito. Una persona tiene que gastar 500 dólares en el exterior, lo puede hacer. Lo puede hacer con tarjeta de crédito. Lo que cambió, que tiene que ver con turismo, el único cambio que hubo, tiene que ver con que se prohibió algo que hasta hoy estaba permitido, que es que vos podías usar la tarjeta de débito en el exterior, linkeada a tu caja de ahorro en pesos. Es decir, hacías una compra, digamos, en el exterior, la pagabas con tu tarjeta de débito, y la pagabas al tipo de cambio oficial con los pesos que tenías en tu caja de ahorro. Eso no se puede. Eso no se va a poder hacer más, solamente se va a poder usar la tarjeta de débito, si está asociada a una caja de ahorro en dólares. En dólares. O sea, si hay dólares, puede ser débito o crédito, pero si hay solo pesos, no se puede. No se puede. Exacto. Ah, eso es un punto importante. Es un punto importante, sobre todo si te agarra esto afuera, digamos, bueno, para que tengas la previsión. Para evitar también que alguien deposite muchos pesos en su débito, sale a Uruguay... Exacto. Y lo dolariza. Claro, bueno, esto es algo que pasaba mucho al inicio del cepo kirchnerista. Si vos viajabas a Uruguay, sacabas pesos, digamos, comprabas dólares de tu caja de ahorro en pesos, pagabas lo que tenía que ver con el adelanto a cuenta del impuesto a las ganancias, que era del 20 o del 35%, y era una manera de hacerte de dólares en momentos de cepo. Bueno, esto no va a estar permitido, solamente podés usar la tarjeta de débito para pagar cosas si está asociada a una caja de ahorro en dólares, cosa que podés hacer en tu banco, digamos. Si vos tenés caja de ahorro en dólares, probablemente ya la tengas asociada a tu tarjeta de débito, y si no, llamás al banco y se hace sin problema. ¿Está habiendo alguien que ha sacado sus vacaciones, está pagando una cuestión en dólares, que va a viajar? ¿Particularmente para esa persona? Bueno, acá depende de lo que hayas cerrado, en el caso de que hayas reservado tus vacaciones. Si vos accediste a un viaje al exterior, pero pagaste el paquete en pesos, en cuotas fijas sin interés, o en pesos de una, bueno, el valor ya está especificado a lo que hayas cerrado con tu agente de viajes. Si lo que hiciste fue una reserva en un sitio internacional, en dólares, ya dependerá, por un lado, del tipo de cambio, que es generalmente al cierre de la tarjeta o al día que pagas la tarjeta. Sí, te la complico más. Una persona que tiene caja de ahorro en dólares, ¿puede sacar lo que quiere? Puede sacar lo que quiere. No hay ningún tipo de restricción al retiro de depósitos de los bancos, ni en pesos ni en dólares. Algo que estuvo ocurriendo mucho, sobre todo a fines de la semana pasada, bueno, el Banco Central ratificó que no hay acá ningún peligro. Lo dijo hoy San Leris, dijo, el sistema está solvente. Hay algo que se mantuvo desde lo que fue la salida de la convertibilidad, que es que cada dólar que tiene un banco, digamos, tiene que estar respaldado. O sea, no puede cualquier persona sacar un crédito en dólares, sino solamente los exportadores. Esto hace que los dólares que hay, y además de los encajes que existen, como vos decías, bueno, haya algún respaldo para los depósitos. Lorina, tienes una pregunta. Sí, estoy pensando en la gente que está tal vez por trabajo, por turismo en el exterior, o por cuestiones familiares. En este momento, hoy, estas medidas ya están rigiendo. Es decir, quien estaba acostumbrado con su tarjeta de débito y tenía pesos a sacar dólares, si es que está en Estados Unidos, o euros, si es que está en la Unión Europea, etc., ahora no lo va a poder hacer. Queda como con las manos atadas. No lo va a poder hacer, es cierto. Lo que también acá se supone, digamos, es que la persona que viajó ya tiene algún respaldo en dólares, de alguna manera, una tarjeta de crédito, una caja de ahorro en dólares, o los billetes en la mano. Lo que, como decíamos, no va a poder ocurrir de ahora en más es usar tu caja de ahorro en pesos para sacar dólares del exterior, o para pagar servicios en dólares con tu caja de ahorro en pesos. Por ejemplo, no sé, vas a un café en el exterior, en Uruguay, donde fuere. Era habitual. Era muy habitual usar la de débito. Exacto. Y pagabas al tipo de cambio oficial del día, básicamente. Bueno, esto no rige más. Para pagar con la tarjeta de débito, hay que tener los dólares en la caja de ahorro en dólares. Y pregunta, ¿con la tarjeta de crédito vos podés pagarlo y lo que tenés que hacer es hacerte esos dólares, o previamente ya tenés que tener la caja de ahorro en dólares con dólares? Con la tarjeta de crédito no hay ningún tipo de restricción. Bien. Lo que va a ocurrir es, vos pagás con la tarjeta de crédito, y al momento del cierre del resumen, o el momento en que pagás el resumen de cuenta, vas a pagar ese salto en dólares al tipo de cambio oficial del día. Gracias por ver el video.